Cuando cae la noche me acuerdo siempre de ti Fuera como fuera o estás aquí Pasaste por mi vida como una gran insolación Y me quemaste como una exhalación Y me embargan las rodillas Y me tiembla la emoción Eres tú la flor que cantaba para mí Los pájaros crecían en mi jardín Tus besos rodeaban todo, todo mi ser Y te abrazaba una y otra vez Y los ojos se me erizan Y se me nubla la piel Por el mar, por el mar Corren liebres por el mar Por el monte subirán Por el monte subirán Cuando cae la noche me acuerdo siempre de ti Fuera como fuera estás aquí Pasaste por mi vida como una gran insolación Y me quemaste como una exhalación Y me embargan las rodillas Y me tiembla la emoción Por el mar, por el mar Corren liebres por el mar Por el monte subirán Por el monte subirán Y ya Sí ¡Woo! 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 Por el mar, por el mar, corren liebres por el mar Por el monte subirán, por el monte subirán las sardinas, las sardinas Por el monte subirán, por el monte subirán las sardinas